En este video vamos a hablar acerca de un teorema muy importante que es la transformada de Laplace de una integral miremos que el teorema nos dice que la transformada de Laplace de una integral de 0 a t de f de tau a tau es igual a f de s sobre s donde esta f de s recordemos no es más que la transformada de Laplace de f de t esta es la notación que utilizamos para esa transformada entonces encontramos la transformada de f de t y dividimos por s pero de donde sale este teorema porque puedo garantizar que es cierto recordemos el teorema de la convolución que nos decía que la transformada de Laplace de la convolución de f y g era igual a la transformada de f de t por la transformada bueno esta es la que se parezca más ahora si por la transformada de g de t que de hecho también lo podemos escribir como f de s por g de s en la notación en términos de s pero esta transformada recuerden que en realidad lo que está haciendo esta operación es resumir una integral o sea que en esta transformada estamos transformando la integral de 0 a t de f de tau por g de t menos tau de tau y esto es precisamente f de s por g de s si tenemos que g de t en este caso específico miren g de t es 1 precisamente g de t menos tau va a ser también 1 recuerden que la función constante pues obviamente evaluarla en cualquier valor siempre vamos a obtener lo mismo entonces ahí reemplazamos por 1 vamos a tener precisamente esta integral o sea que vamos a tener que esto es igual a f de s por g de s pero eso ya tengo cuanto es g miren g de t es 1 entonces para encontrar g de s lo que tengo que hacer es hacer la transformada de g de t y la transformada de g de t es la transformada de 1 y la transformada de 1 es 1 sobre s vamos a poner f de s por 1 sobre s recuerden que la transformada de una constante no es más que la constante sobre s o sea que aquí obtenemos este resultado entonces rápidamente cuando yo estoy haciendo la transformada de la integral de 0 a t de f de tau de tau lo que estoy diciendo es que estoy encontrando la transformada de una convolución donde g de t vale 1 como g de t vale 1 entonces tenemos que esto va a ser f de s por la transformada de g de t la transformada de g de t como es 1 es 1 sobre s entonces vamos a tener f de s por 1 sobre s de ahí es cierta esta transformada ahora bien lo importante en realidad no solo es entender que la transformada de la integral de f de s sobre s sino también entender como podemos hacer uso de este resultado para encontrar una inversa o sea nosotros de aquí podemos concluir que la inversa de f de s sobre s es igual a quien? a la integral de 0 a t de f de tau de tau o sea que cuando necesitemos encontrar la inversa de una función de s que está dividida por otra función de s simplemente lo que tenemos que hacer es encontrar esta integral que tenemos acá esta solución o digamos esta igualdad que tenemos aquí mejor que solución esta igualdad que tenemos aquí de hecho nos sirve para resolver ecuaciones diferenciales donde tenemos integrales pero digamos que ese es otro tema que seguramente podremos ver en otro video pero ahorita nos interesa más conocer este teorema en realidad es para utilizar este resultado o sea como podemos encontrar la transformada inversa de laplace de un cociente de esta naturaleza veamos entonces eso con un ejemplo supongamos que nos piden encontrar la transformada de laplace o la transformada inversa perdón de laplace de la siguiente función de 1 sobre s que multiplica a s cuadrado más 1 miren que esta entre otras la podríamos encontrar mediante fracciones parciales pero supongamos que no sabemos que la podemos hacer mediante fracciones parciales miren que aquí yo puedo identificar que f de s es 1 sobre s cuadrado más 1 y que f de s sobre s miren que dividir a esta expresión por s en realidad es lo mismo que multiplicarla por 1 sobre s o sea que es lo mismo que tener esto que tenemos acá o sea que tengo este caso o sea que lo que tenemos en realidad que resolver es esta integral que tenemos de 0 a t como tenemos que resolver esa integral lo primero es atención entonces quien es f de t es identificar ese f de t y para identificarlo miren lo que tenemos que hacer es devolvernos yo puedo reescribir este teorema si quisiera f de f de s sobre s igual a esta integral lo voy a escribir aquí para que tengamos espacio arriba ahorita y también para que nos sirva como la transformada inversa de f de s que va a ser precisamente nuestro f de t integrado de 0 a t donde aquí sustituimos a la t por tau esta es otra notación que podríamos hacer de tau miren lo que hicimos acá reescribimos esta expresión para que hago esa reescritura para que entendamos que yo puedo encontrar siempre este que tenemos aquí simplemente haciendo la transformada inversa f de s sustituyendo porque esa transformada inversa va a ser en el espacio t a t por tau en esta integral y listo entonces vamos a hacerlo con este ejemplo aquí vamos a tener que esta inversa va a ser igual a la integral de 0 a t de la transformada inversa de f de s aquí identificamos que f de s necesariamente tenía que ser este porque el 1 sobre s que tenemos aquí es el f de s sobre s pues es este 1 sobre s que está acá entonces tenemos esta transformada cambiando eso sí antes que nada a t por tau aquí tenemos de tau esta transformada que tenemos aquí miren eso va a ser la integral de 0 a t va a ser la transformada de la función ¿quién? seno recuerden que seno de kt es igual a k sobre s cuadrado más k al cuadrado aquí k al cuadrado es 1 entonces k va a ser 1 o sea que vamos a tener seno de t pero vamos a cambiar a t por tau y aquí tenemos de tau ya simplemente lo que tenemos que hacer es integrar a seno de t sustituir por tau y luego sí sustituir por los valores de la integral o sea o evaluarla entonces seno de t la integral de seno de t ¿qué función tiene? va a ser la integral de seno de t la integral de seno de t es menos coseno de t recordemos que la derivada de coseno es menos seno y con este menos queda más seno entonces aquí vamos a tener coseno de t pero vamos a cambiar a t ¿por quién? por tau vamos a cambiar a t por tau que es lo que estamos diciendo aquí y vamos a evaluar esto entre 0 y t miren que al hacer esta evaluación esto es lo mismo que tener superior menos coseno de t menos inferior coseno de 0 coseno de 0 es 1 pero aquí nos queda menos menos 1 y aquí simplemente tenemos menos coseno de t menos por menos da más 1 miren como encontramos la inversa de esta función de s haciendo uso de este teorema entonces en este teorema lo que tenemos que hacer es identificar siempre quién es f de s o sea el que estamos dividiendo por s una vez nos identificamos ya podemos hacer uso de la fórmula o el teorema de esta forma que creo que es un poco más fácil de entender y es simplemente calcular la inversa de esa función s que es más sencilla que de 1 sobre s por ese cuadrado más 1 porque algunos dirían no pues ¿por qué no hacemos de una vez esta? recuerden que la idea es que esta que se nos genere esta f de s sea más fácil de calcular que la que originalmente teníamos entonces ahí si cambiamos luego de que encontremos la inversa cambiamos a t por tau y evaluamos entre 0 y t y listo por eso entonces encontramos la solución veamos otro ejemplo supongamos que nos piden encontrar entonces esta inversa vamos a hacer uso del teorema que ya conocemos para encontrar la inversa de f de s sobre s antes obviamente de usar el teorema debemos verificar que esta cumple con ser de ese estilo de funciones de f de s sobre s miren que aquí yo puedo decir que f de s es 1 sobre s menos 1 si yo multiplico a este f de s por 1 sobre s y aquí también por 1 sobre s a los dos lados por el mismo valor miren que aquí tengo f de s sobre s y aquí tengo lo que tengo acá o sea que si cumple por tanto aquí f de s necesariamente es 1 sobre s menos 1 miren que el truco simplemente consiste en digamos separar mentalmente esto 1 sobre s tiene que aparecer si aparece 1 sobre s es este caso necesariamente y lo que resta va a ser f de s bueno entonces como ya tenemos identificado f de s recordemos que el teorema para encontrar la inversa nos dice que la inversa de f de s sobre s tal como lo reescribimos nosotros es la integral de c va a t de quien de la transformada inversa de f de s que de hecho es f de t pero simplemente para que lo hagamos de una forma algorítmica cambiando a t por tau de tau o sea que para este caso específico vamos a tener la inversa de 1 sobre s que multiplica a s menos 1 va a ser igual ahora si igual a la integral de 0 a t de la inversa de quien de f de s pero f de s es 1 sobre s menos 1 miren que esta inversa es más fácil que calcular la inversa original si no es así pues no tiene mucho sentido hacer uso de este teorema tenemos que t va a cambiar cuando encontremos la función de t aquí por tau de tau miremos que 1 sobre s menos 1 y en general 1 sobre s menos a la transformada inversa es e a la a t o sea que aquí vamos a tener la integral de 0 a t atención e a la a t quien es a a es el número que estamos restando en este caso 1 entonces e a la t pero nos interesa cambiar a t por tau hagámoslo de una vez e a la tau de tau y esto es igual miren que la integral de una exponencial es simplemente la exponencial evaluada entre 0 y t va a ser e a la t menos e a la 0 simplemente sustituyo primero el límite superior que es t y luego el inferior que es 0 aquí tenemos que e a la t obviamente es e a la t y a la 0 es 1 entonces nos queda e a la t menos 1 esta atención es la transformada de la plaza de esta función que tenemos acá miren como de una forma digamos rápida sin necesidad de hacer fracciones parciales pudimos encontrarla ¿por qué? obviamente porque esta expresión de acá que es f de s es realmente simple lo importante es que cuando separemos lo que hicimos aquí f de s de 1 sobre s este f de s que tengamos aquí sea fácil de calcular si no es fácil de calcular seguramente este teorema no es el más indicado para encontrar la transformada inversa para encontrar la transformada que es más Gracias.